Buenos días hermanos, que el Señor los bendiga. Hace un tiempo el Señor nos hizo la promesa a mi esposo y a mí de que estaría llegando un nuevo ser a nuestro hogar, que Él estaría pesando nuestros corazones y probando nuestros corazones como el oro y la plata. Así fue hermanos como yo quedé embarazada de mi segundo hijo. Esto fue de gran alegría para todos. En el tercer mes de embarazo nos dieron el diagnóstico de que mi hijo tenía síndrome de Down. Este fue un diagnóstico que en el momento fue impactante. Recuerdo que la doctora nos decía no se preocupe, aquí le vamos a dar asistencia psicológica. Recuerde que este es un padecimiento que no tiene cura. Simplemente se hace para que en el momento del alumbramiento los padres estén preparados para ese momento. Pero es una condición en los niños que no tiene cura, pero tranquila que hoy en día hay muchas terapias y demás. Nosotros le dijimos que gracias, pero que no necesitábamos la asistencia psicológica, que sabíamos lo que debíamos hacer y era orar a Dios. Así fue pasando el embarazo. Recuerdo por esos días leer justamente los versículos que leímos hoy y orarle al Señor con esas palabras que hoy nos enseñaba el hermano Emiro. Y yo le oraba y le decía, Señor, dame esa armadura espiritual. No permita, Señor, que nosotros le creamos al diablo estas mentiras porque tú lo prometiste y tú has hecho promesas grandes para este ser, Señor. No permitas que nosotros nos derrumbemos. Aumentanos cada día más la fe. Danos ese escudo de fe. Danos esa espada para luchar en estos momentos. Hermanos, si yo puedo testificar que el Señor nos dio una paz tan grande, nosotros no sufrimos, no nos angustiamos, no nos sentimos desesperación. Simplemente sabíamos que debíamos orar de día y de noche. Mi hija mayor en ese momento tenía cinco años. Le contamos la situación y ella oraba y le clamaba en sus palabras de niña al Señor. Así fue, hermanos, como durante todo el embarazo, todos los exámenes genéticos confirmaban el síndrome de Down. A los ocho meses me hicieron un examen final para verificar que el bebé no tuviera deformaciones físicas adicionales. Y la genetista no se entregaba el resultado y se sentaba y me decía, yo no sé si ustedes me van a entender lo que yo les voy a decir, pero esto es un milagro, el bebé no tiene síndrome de Down. Y nosotros, gloria al Señor. Y ella me decía, tratando de convencerme, yo no le podía responder en medio del llanto de emoción que yo tenía. Y me decía, es que nosotros como médicos no tenemos cómo cambiar los cromosomas de un bebé. Esto es imposible, esto solamente puede ser un milagro. Y así fue, hermanos, como mi hijo nació en perfecto estado de salud, sin ningún padecimiento. Una vez él nació, yo cuando revolvimos a la iglesia, el Señor me decía en profecía. Y era yo quien estaba a tu lado, escuchando tus oraciones de madrugada. Y era yo quien veía a tu pequeña de rodillas, clamándome por ese ser. Y yo veía la aflicción de tu varón. Y por amor, ustedes como familia tocaron mi corazón con su oración. Y por amor a ese ser, yo he adelantado esa sanidad. Esto, hermanos, lo testifico para enaltecer el nombre de mi Padre Celestial. Testifico para enaltecer y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo estaba pasando por una situación económica muy difícil porque tuve muchos contratiempos en mi vida. Tenía una plata y en un momento otro quedé en la quiebra. Y un día me senté en la cama y mis hijas ya estaban próximas a entrar a la universidad. Y me senté yo ahí solo y me puse a pensar, Señor, si yo tuviera un hermano, si yo tuviera un familiar en el exterior o alguien que me pudiera ayudar para yo poder suplir esta necesidad, me prestar la plata o alguna ayuda. Y dije yo, realmente no veo a quién, estoy solo. Y entonces ese día yo me vine para acá, para la iglesia, y me senté hoy la profecía. Cuando la persona que me puso las manos para darme la profecía, lo primero que él me dijo fue, ¿y por qué dices que estás solo? ¿Acaso no me tienes a mí que soy tu Dios? Y no te preocupes por el estudio de tus varonas. Porque yo estaré sustestando en ese momento. No te preocupes. Y es así como hoy en día, pues ya veo que mis hijas van a terminar sus estudios. Y testifico esto para engrandecer y enaltecer el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Buenas noches, voy a testificar para darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Yo tengo un hijo, él tiene ocho años, y él desde que nació, él nació en la iglesia, era muy demandante, decían los médicos. Era un niño que se golpeaba desde muy pequeño. Gritaba, cada vez que venía a la congregación, gritaba. En todas las congregaciones que hemos ido, nos conocen por mi hijo. Se tiraba al suelo, gritaba, se arrancaba el pelo. Cada vez que cruzábamos la puerta era un escándalo. Cada vez que le iban a poner las manos era un imposible. Pero yo siempre seguía trayendo a mi hijo para que le impusieran manos. Y Dios me decía que no me preocupara, que él estaría libertando a ese pequeño. Pero yo no entendía, simplemente le imponían manos siempre que iba a la congregación. Más adelante los médicos me dijeron que mi hijo era autista. Y también que tenía déficit de atención con hiperactividad. A mí, pues, como, no sé, me afectó cuando me enteré del autismo. Y sentí que me iba hundiendo en una depresión, pero rápidamente le pedí a Dios. Fue cuestión de día. Le dije, Señor, esto no es de ti. Ayúdame, tú me has hecho una promesa. Y yo confío en ti porque desde que nació mi hijo tú me has dicho que lo libertarás. Y confío en ti. A él le mandaron una medicación. Y yo tenía mucho miedo porque esa medicación son anfetaminas. Las anfetaminas, pues, mínimamente uno busca en Google y son drogas psicoactivas. Y yo tenía mucho miedo. Y dije, Señor, yo no sé qué hacer. No quiero darle estas medicinas. Yo no voy a decir nada. Sé tú haciendo el ahora. Mi hijo fue creciendo. Le dieron su primera profecía. Y yo noté. Fue como una medicina celestial. Fue inmediato. Al recibir la profecía, mi hijo salió. Era diferente. Yo lo noté inmediatamente. A los seis meses de esa profecía, volvió a recibir otra profecía. Y tanto es que en la escuela me dicen, está medicadísimo, ¿no? Y digo, no, él no está medicado. Nunca ha estado medicado mi hijo. Mucha gente que no lo conoce y que de repente se enterran que él es autista, no se lo creen. No creen que él sea. Dicen que es un niño normal. Y es que sí. Hoy día él es muy normal. Sigue yendo a terapias. Yo lo llevo porque, bueno, por eso adquiere sabiduría también. Entiende muy bien. Sabe, ese niño es una bendición de Dios, hermanos. Yo he aprendido gracias a ese pequeño muchísimas cosas. Y Dios, yo veo como aún me dijo, y aún lo estaré libertando completamente de esa enfermera. Y así ha sido, hermanos. Yo quería dar este testimonio porque para los que no saben, el autismo no es una enfermedad. Es un estado del ser y no se quita con nada. Y la medicina simplemente es para que estén calmados los movimientos. No es para que le quite nada. Y esta obra la ha hecho nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro guiador, nuestro Dios Todopoderoso. Es Él. Únicamente Él podría hacer algo así. El Señor les continúa bendiciendo. Quiero testificar para glorificar la misericordia del Señor. Cuando llegué a la iglesia, el Señor no solamente me dio la oportunidad de tener una nueva vida en Él, sino que también me dio una nueva vida física. El Señor, en la primera profecía que le permitió recibir a mi mamá, yo en ese momento todavía no tenía edad para escuchar profecía, que le decía que Él nos había traído a esta iglesia porque cambiaría nuestras vidas, que no se preocupara por esa enfermedad. La ciencia médica me había diagnosticado cuando nací y para la cual no tenía una cura porque sería Él que no obraría sanidad en mi vida, que me daría esa esperanza de vida y que alargaría mis años. Más adelante el Señor ya me dijo a mí en profecía que, aunque yo tuviera los años contados por parte de la ciencia médica, sería Él que no obraría un milagro para sorprendernos. Y así fue, hermanos. Yo nací con una enfermedad en mis glóbulos rojos que limitaba mucho mi vida y comprometía gran parte de los órganos de mi cuerpo. Me daban crisis de dolor constantes, muy seguidas. Yo podía permanecer 30 días sin poder levantarme, sin poder caminar, sin poder levantar un vaso con agua. Y el Señor me decía, no te preocupes porque yo obraré y lo haré poco a poco para que tú y tus seres queridos se den cuenta que soy yo el que te he sanado. Bueno, así fue, hermanos, que estas crisis empezaron a disminuir en su intensidad, en su duración. De 30 días pasaron a ser 15 días, 7 días, 3 días. Hasta ahora, hermano, puedo decir que hace muchos años no sé lo que es una crisis. Los médicos se quedan sorprendidos. Hace un año tuve que hacerme unos exámenes médicos por temas laborales y la médica me decía, pero parece que a ti te hubiesen diagnosticado mal porque yo no veo rastros de esa enfermedad en ti. Y yo le decía, fue un milagro de Dios porque a mí los médicos me decían, tú vas a vivir hasta los 18 años y si pasas de esa edad vas a vivir postrada en una cama. Y aquí estoy, hermanos, ha sido el Señor que por su infinita misericordia me ha dado esta nueva oportunidad. Yo tenía un anhelado muy grande en mi corazón de estudiar una carrera profesional, pero todos mis familiares siempre decían como, pero ¿para qué piensa en una carrera así? Pues si ella no va a llegar a la edad de poder entrar, pero el Señor en su santa profecía me decía, y no te preocupes porque yo te voy a dar la sabiduría, tú vas a estudiar en las mejores universidades de este país y vas a estudiar becada, yo voy a proveer todo el dinero y a ti no te va a faltar absolutamente nada. Yo faltaba muchísimas clases por mi enfermedad, a más de la mitad de las clases en el año, pero por la misericordia del Señor siempre obtenía los primeros lugares. El Señor me decía, y he sido yo quien te ha dado la sabiduría y te la seguiré dando a abrir esas puertas. Y así fue, hermanos, la promesa del Señor se cumplió. No me dio una beca, sino que me dio cuatro becas. Me permitió estudiar en dos de las mejores universidades de este país. El Señor me decía, y tú te vas a graduar con honores y vas a recibir muchos reconocimientos. Sí, voy a ser yo quien todo lo voy a disponer. Así fue, hermanos, siempre obtuve esos primeros lugares. Recibí diplomas de excelencia académica, incluso de la mano del presidente de ese momento. Pero yo sabía que todo, absolutamente todo lo hacía el Señor, porque esas son las promesas que Él hace en este lugar. Y todo esto lo testifico para darle la gloria y la honra al Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!